Música Universidad al Instante les hace conocer a continuación las ofertas que tiene la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de Juan Miguel Zaracho. Nosotros contamos con tres carreras, la carrera de Administración de Empresa, la carrera de Contadoría Pública y la carrera de Economía. Pues invitamos a los bachilleres a que puedan formar parte de una de estas carreras de nuestra facultad porque formamos para lo que es gerencia empresarial. En las tres carreras se destacan porque queremos que ya los estudiantes migren de una cultura de empleo a una cultura más empresarial. Y es donde en estas carreras se les enseñan las diferentes funciones de la empresa para que realmente puedan, cuando concluyan sus estudios, formar sus propios emprendimientos y que al final se convierten en empresarios. Con carreras acreditadas en el CUV y en el MERCOSUR, Ciencias Económicas y Financieras se constituyen una opción profesional que tiene espacios y estrategias de investigación y prácticas continuas. Pues en nuestra profesión es donde aplicamos todas las normas, leyes, reglamentos, manuales, instructivos, donde vamos nosotros a revisar, a supervisar, cómo son la utilización de los recursos, tanto públicos como privados, en las diferentes entidades. Hacemos nosotros obviamente nuestro trabajo, hacemos nuestros informes de auditoría para que los ejecutivos puedan tomar decisiones y mejorar su gestión económica. Las nuevas formas de titulación y los intercambios académicos de docentes y estudiantes con universidades de otros países es otro de los beneficios para los estudiantes que elijan el área de la economía y la administración en Juanmisel Saracho. Esto nos da la posibilidad de que como facultad nosotros podamos hacer movilidad docente estudiantil, recientemente se han firmado convenios con España, tenemos la participación de docentes que irán a parte de la experiencia en el exterior, es decir en España, como también la parte estudiantil. La Facultad de Ciencias Económicas y Financieras es una de las facultades que ha priorizado y ha dado el primer paso ante lo que es la descentralización de lo que es el posgrado de la universidad, tenemos el posgrado facultativo y nosotros somos dentro de lo que es la provincia de Cercado, somos la primera facultad de las 11 que hemos iniciado ya con el diplomado, o sea la titulación vía diplomado, lo que hace que nosotros tengamos ya nuestra primera promoción ahora en diciembre. Gracias por ver el video.